Bueno, vamos a realizar el sorteo de Sojupen, 10 bolsas de comestibles, primer sorteo del año en este mes de febrero. Buen día, Zuli, ¿cómo estás? Buenos días, Darío, buen día, audiencia. Bueno, ¿cómo estuvo la participación de este mes en el primer sorteo? Bien, bien, muy participativa todos los socios, como siempre. Empezando las actividades recién, es la primera del año, con la segunda reunión que hicimos ya con la comisión, esperando tener un buen año, un 2023 mejor. Respecto al sorteo, no hay innovación, son 10 bolsas de comestibles, como siempre, entre los socios. Sí, sigue todo así por el momento, después tal vez haya algunas variaciones, eso lo vamos a hablar, lo vamos a ir tratando en este año. Queremos avisar que empiezan las actividades de pintura y el taller literario con Nora Cutinella y de pintura con Lilian Subelsú, creo que va a ser los jueves, a confirmar la fecha de inicio. ¿Y en cuanto al taller literario están definidas las fechas y días? El 13 de marzo creo que es, lunes 13, ¿no? Lunes 13. 13 de marzo también es. Lunes, sí. Bueno, tienen que venir a informarse, es actividad que es para los socios, es abierta, ¿cómo es? Es abierta, es abierta, creo que para socios. No, 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 tiene que ser. Tienen que venir a informarse acá directamente. Tienen que venir a informarse, yo lo compartí en mi página de Facebook también para que todo el que quiera se comunique con Nora y con Lilian. Bien, bueno, y vamos a arrancar con el sorteo. ¿Quiénes se acompañan por aquí? Adrián Gonelli. Muy bien. ¿Cuál es el cargo de...? Pro secretario, pro tesorero. Pro tesorero, muy bien. Y por acá también está Edi Nassif, que es el tesorero. El tesorero, el tesorero. Buenos días. ¿Y? Miguel Neiza. Muy bien, que en este caso es... Sí, soy socio. Soy... Pro secretario. Pro secretario. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la urna entonces también Adriana Batista, que es la secretaria de SUJUPEN, que está allí atenta para recibir los cupones. Bueno, vamos a abrir la urna que han depositado durante todo el mes los socios de SUJUPEN, aquí en la sede de SUJUPEN, en la Valleja 214, y también a través de la web de Música en el Aire, musicaenelaire.net, que se han anotado también ahí muchos socios. Vamos con el primero. Esta es la totalidad de socios que también participan de la web. Bueno, buena participación también. Sí, 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 sí. Pero vamos con el primero ahí, no sé si... Está bien. Lilian Bustiasso. Lilian Bustiasso, 251-3. Muy bien, felicitaciones Lilian. Bien, primera canasta, primera bolsa de comestible. Como siempre son comestibles con artículos de primera necesidad, arroz, hierba. Exactamente. Juan Rodríguez, 482-1, los números de la cédula. Muy bien. Juan Rodríguez. Felicitaciones Juan. Se va al tercero. Alia, ¿cómo? Pipi. Ah, imagínate. Oh, piquín, entendí. No, no. Pensé que por la última actuación de baile en la... La vía Figueroa. El número 678-8. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Vamos por el cuarto. Ahí Adriana con el cuarto. Walter Rod. Al revés. 1-236-49-6. Muy bien, Walter Rod. Felicitaciones Walter. Vamos con el próximo, número 5. Blanca Rodríguez, 242-2. Muy bien. Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez. Felicitaciones Blanca también. Vamos con el próximo. Es el sexto este, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con el sexta bolsa de comestible. Uy, enorme. Enorme. Nanilo Rodríguez Otati. Últimos de la cédula, 543-8. Bueno, felicitaciones Nanilo. Vamos con el próximo. Marta Batista. 34-13. No puso la barra. Pero ya sabemos quién es. Muy bien. Marta. Marta con H. Bueno, vamos con el número 8. Número 8. Delia Belmudes. Mi padrina. 335-6. Delia Belmudes. Bueno, Delia, felicitaciones. Quedan dos. No sé si hay alguna otra novedad ahí que quieran anunciar. Además del inicio de taller literario y de pintura. De pintura confirmados por acá. Falta reunirnos con Cairú, que siempre él hace su taller de gimnasia. La gente participa mucho. Y tenemos algunas otras ideas, pero todavía están a confirmar. Pero es muy reciente el comienzo del año. Entonces esperemos que se vayan acercando. Porque la gente empieza a enterarse de las actividades y empiezan a tirar ideas. Que es lo importante, ¿no? ¿Van a participar alguna delegación, alguna representación en el 8 de marzo o algo? Bueno, y tendríamos que esperar a Analia, que es la promotora de todo. Y creemos que sí. Siempre lo hacemos. Algún acto protocolar, así algo se hace siempre. Estaremos atentos. ¿Vamos con los últimos dos, entonces? Uno. Con los últimos dos. Marina Correa. 3, 7, 7, 8, 3, 4, 1, 7, barra 4. Muy bien. Creo que es 7, 17, creo que. 7, 17, barra 4. Marina Correa. Muy bien. Felicitaciones, Marina. Y vamos con el último. Ahí. Último ganador. Leila Presa. 4, 89, guión 4, los últimos cuatro números de su cédula. Leila Presa. Bueno, felicitaciones, Leila. Y tiene que venir, como siempre, por acá, por su jupén, con la cédula a retirar el premio. Este, si no, no se les otorga la bolsa de comestibles, la canasta de comestibles. Importante con la cédula. Importante con la cédula, sí. Muy bien. Hasta las 12. 12. Y después en el correr de la semana, de 10 a 12. Y después en el correr de la semana, de 10 a 12.